Hoy en Negocios en tu Mundo, personas y organizaciones que construyen un mundo más consciente y feliz Con Juan Martín Cardona, Director General de Inspira La importancia de los informes de sostenibilidad para PIMIS Con Gloria Isabel Londoño Galvis, Directora de Innovación y Gestión del Conocimiento de la Corporación Penalco Solidario Y Uso Responsable y Creativo de la Internet Con Marcelo Cataldo, Presidente de Tigo UNE Empoderar personas y organizaciones para construir un mundo consciente y más feliz Es uno de los lemas principales de la comunidad EFE Y qué rico que para hablar de este tema tan emocionante que es la felicidad Está con nosotros Juan Martín Cardona Él es el Director General de Inspira y cofundador de Comunidad EFE Juan Martín, bienvenido a Negocios en tu Mundo Hola Jessica, gracias por la invitación Y así es, vamos a hablar hoy un poco de felicidad Y cómo esta es una estrategia no solo humana, sino también de negocio Juan Martín, ¿cuál es el papel principal que juega la felicidad en las empresas? Jessica, la felicidad juega un papel muy importante en las organizaciones Y es porque no hay una organización en el mundo que no dependa directamente de personas Y por ende, las personas son las que logran conseguir los mismos resultados de las empresas Y por eso tiene todo el sentido que nos preocupemos por cómo las personas pueden trabajar en pro de su felicidad En el ámbito laboral, finalmente pasamos más del 65% de nuestro tiempo despierto trabajando Y en este momento hay una cifra que mide Gallup, que lo viene haciendo por más de una década Que es muy preocupante Y es que el 85% de las personas en el mundo no son plenamente felices en el trabajo Entonces tenemos que comprometernos a que ese 15% aumente Y nosotros desde Inspire la Comunidad EF estamos decididos de manera directa a contribuir en aumentar esta cifra Y pues finalmente poner en la agenda de todas las organizaciones a nivel global La prioridad de la felicidad de sus equipos de trabajo Juan Martín, cuéntanos cuál es esa relación que hay entre felicidad y productividad Jessica, la relación que hay entre productividad y felicidad es toda Los resultados de las organizaciones lo consiguen las personas Por ende, si las personas están bien, tienen altos niveles de felicidad y altos niveles de bienestar Pues ellos van a poder conseguir los resultados no solo esperados Sino incluso más que los mismos resultados esperados Por eso las organizaciones debemos concentrarnos en contribuir de manera directa con la felicidad De nuestros equipos Y logrando esto vamos a hacer que las personas logren conectarse primero consigo mismos Y luego van a poder entonces conectarse con su trabajo, con su rol, con sus responsabilidades Cumpliendo así las metas, los objetivos y finalmente lo que las organizaciones se proponen en términos de productividad Juan Martín, cuando ya se decide introyectar la felicidad en la empresa ¿Qué tips uno podría recomendar a los emprendedores para que tengan también esta metodología en sus empresas? Cuatro cosas Jessica La primera es que logremos que las organizaciones tengan definido un propósito superior Explícito y que además se vuelva esa brújula con la que las organizaciones generan todos sus procesos Sus servicios e incluso las mismas decisiones Entonces lo primero un propósito superior claro Lo segundo es tener valores corporativos que no sean solo de adorno o puestos en un cartel en las oficinas Sino que se vuelvan valores corporativos que determinan y definen los comportamientos con los cuales las mismas personas interactúan en una organización Con estos valores lo que pueden hacer es aterrizarlos en comportamientos específicos Y además en un entendimiento definido lo que significa cada uno de los valores para cada organización Entender que es un informe de sostenibilidad y su importancia es fundamental para las empresas hoy en día Sin importar el tamaño que estas tengan Y en negocios en tu mundo se encuentra Gloria Isabel Londoño Galvis Directora de Innovación y Gestión del Conocimiento de la Corporación Fenalco Solidario Ella nos hablará de qué se trata esta iniciativa La gran importancia de generar un reporte de sostenibilidad Que es una herramienta creada por el GRI desde Holanda Donde empieza a haber unos estándares para que las empresas empiecen a comunicar Sus impactos en la triple cuenta de resultados Los cuales son económicos, sociales y medioambientales Entonces lo que necesita la sociedad actualmente es que las empresas empiecen a comunicar Cómo están gestionando cada uno de esos impactos Qué retos tienen a futuro y eso genera mayor transparencia Por eso un informe de sostenibilidad es la mejor forma de generar una comunicación abierta, clara y directa Pero desde unos indicadores y unos temas puntuales hacia la sociedad Hacia mis clientes, a mis empleados, a obviamente todos los sectores Gloria, ¿de qué se trata la iniciativa de reporte global conocida por sus siglas en inglés como GRI? Es la institución más grande que hay en este momento a nivel mundial Está en este momento en Holanda, en Amsterdam Y son los líderes en todo el tema de reportes de sostenibilidad De hecho como entidad son pioneros en crear los estándares para la medición De este tipo de actividades de las organizaciones Tienen muchísimos aliados a nivel mundial La Corporación Federal Consolidario es un aliado, es un socio implementador Y ha sido pues organización que ha creído en el GRI desde el comienzo De hecho tenemos una afiliación Porque creemos que hay un gran trabajo ahí Y que es muy importante que en Colombia a nivel mundial Las empresas empiecen a generar reportes de sostenibilidad Así que como entidad ha sido como el que ha generado los parámetros más importantes a nivel mundial De cómo una empresa puede reportar sobre sostenibilidad Siendo muy coherente y muy obviamente enfocada en su ADN corporativo Gloria, ¿qué beneficios trae para las empresas presentar los informes de sostenibilidad? Los beneficios que trae presentar un informe de sostenibilidad son muchísimos Primero porque hay unos beneficios a nivel interno y otros a nivel externo A nivel interno te permite organizar como empresa Toda la visión que tienes estratégica desde el tema de responsabilidad social y sostenibilidad Ver hacia dónde va la estrategia de la organización Tener una mirada global de cómo estoy trabajando con mis empleados De cómo estoy generando beneficios y alianzas internas Que permiten generar bienestar, obviamente integral Para todos los que hacen parte de la organización Y a nivel externo da reconocimiento Da una posibilidad de acceder a mercados Las grandes empresas tienen una tendencia a empezar a exigir En su cadena de abastecimiento y en sus proveedores Este tipo de temas sostenibles, de qué están haciendo Entonces de cara a nivel externo da más transparencia El gobierno es muy probable que a futuro empiece a mirar este tipo de temas Entonces nos permite abrirnos como a muchos mercados Pero también tener una visión de que un cliente, alguien de afuera Va a poder ver la información más relevante de la organización En términos de sostenibilidad Y hay un tema ahí es que hay que comunicar Hay que empezar a dar ese reporte de qué estoy haciendo Y cómo son mis impactos Porque realmente esto es reconocido afuera Y obviamente siempre va a ser mejor tener esto organizado Y comunicarlo que no tener esta información Para la gestión estratégica y a largo plazo de una organización Y aquí en Leticia llegamos a la sede de Empoderate Amazonas Es un programa de empoderamiento femenino y de equidad de género Que además promueve el emprendimiento Vamos a ver de qué se trata ¡Gracias! ¡Gracias! Pasión y perseverancia Son dos términos que definen a esta mujer Que tengo aquí a mi lado Y que representa el tema del empoderamiento femenino Y la equidad de género Aquí en el Amazonas Mediante un programa lindísimo que nos va a explicar Que se llama Empoderate Amazonas Bienvenida Paola a Negocios en tu Mundo Pues Empoderate Amazonas es una iniciativa hermosa Que busca el empoderamiento social, político y económico de la mujer En el departamento de Amazonas Son tres grandes estrategias La primera es la construcción de la política pública De equidad de género para la mujer en el departamento Y estamos trabajando con las 17 asociaciones indígenas El municipio de Portonariño y el municipio de Leticia Lo segundo, sensibilización social para toda la comunidad en general amazonense Estamos trabajando procesos de formación con niños, niñas, adolescentes Jóvenes, con funcionarios, con padres de familia Y es muy importante esto porque estamos trabajando desde la neurodidáctica La neuroeducación Cómo podemos sensibilizar en temas de equidad de género para la mujer Y lo tercero que es importante es la articulación entre entidades gubernamentales Y no gubernamentales para generar una sola agenda en común en pro de la mujer Estamos en la construcción de la política pública de equidad de género para la mujer En este momento hemos avanzado con el desarrollo de diferentes mesas de trabajo Para realizar un diagnóstico de la situación de las mujeres Actualmente se han desarrollado mesas en Puerto Nariño y en Leticia Se busca que tanto líderes como comunidades indígenas Como todo tipo de representantes de las organizaciones, asociaciones y grupos de las mujeres Hagan parte de estas mesas de trabajo Y de esta manera poder ir construyendo todo tipo de problemáticas E ir identificando cuáles son las mejores soluciones a largo plazo Tenemos otros productos precisos por alcanzar también Y es lograr la sensibilización de la comunidad en general Y eso estamos aplicando dos estrategias bien importantes Una es de manera directa entregando unos procesos de formación a padres, madres, jóvenes, niños, mujeres, adolescentes Y haciéndolo a través de una manera indirecta Que serían unas campañas de sensibilización ciudadana A través de radio, encuentros al aire libre Son estrategias que pensamos desde el proyecto que se pueden impactar a todo el departamento Logrando como tal el empoderamiento de la mujer Y la equidad de género que es lo que busca Empoderate Amazonas Lo que hemos hecho es focalizar a los niños, niñas y adolescentes Y jóvenes incluso a través de los colegios Con el apoyo de las directivas y de los padres de familia obviamente Los cuales se han mostrado muy receptivos hasta el momento Y pues ha sido muy positivo para esta labor tan bonita Hemos iniciado ya con los colegios Francisco Rosario Vela Con la Escuela Normal Superior Ya casi iniciamos con el Francisco José de Caldas Y con algunos colegios de comunidades como por ejemplo en Macedonia Y en Nazaret Y digamos que esto está detrás de la búsqueda de una sociedad un poco más justa En el sentido social Hay algo muy importante con este proyecto Y es que es la primera vez en 30 mesas permanentes De asociaciones indígenas Que las mujeres pueden participar con voz propia Y liderar sus procesos de intervención en territorio Creo que esto es fundamental porque es la base inicial Para que todas las mujeres en el departamento de Amazonas Independientemente de su etnia o raza Solo por ser mujer Puedan participar y tener una voz activa en el cambio de la sociedad La política pública es algo pues que yo creo que ha llegado acá en el Amazonas Con un propósito y es un propósito grande Y yo sé que de acá en adelante van a pasar muchas cosas positivas Y que vamos en conjunto a luchar por esta gran problemática Que tenemos hoy en día no solo en el Amazonas Sino a nivel nacional que es la equidad de género Contra pues con la mujer especialmente Hay una invitación que quiero hacerle a todos los que estén viéndonos hoy Y es, este proyecto tiene una iniciativa que se llama Tú también puedes tejer el canasto Tejer el canasto en el departamento de Amazonas es construir nuevos saberes Entonces todas aquellas personas que estén viendo Mujeres, hombres, niños, empresarios Líderes sociales, líderes políticos Líderes emprendedores Que quieran hacer parte del proyecto Empoderate Amazonas A través de historias, de charlas, de iniciativas, de estrategias Los invitamos a que nos contacten, nos escriban Y puedan aportar, no a nosotros como proyecto Sino a la sociedad amazonense Sus ideas e iniciativas para poder construir un mejor departamento Y si te contaran que existe una píldora que te hace feliz Y con la que te vas a conectar con ese ser que tú eres Te la tomarías Y hoy está con nosotros en Negocios en tu Mundo Ana María Peláez Ella es una mujer escritora, empresaria Y que nos va a hablar un poco sobre estos temas y estas píldoras de la felicidad Ana María, bienvenida a Negocios Gracias Jessica, muchísimas gracias a todos ustedes Los que están compartiendo este espacio con nosotros No, que rico en hablar de felicidad Muchísimas gracias a ti por invitarme Y es que cuando te encuentras con Ana María Encuentras una chispa de la felicidad que te la introyectas ahí mismo Ana María, cuéntanos, ¿por qué decides hablar de felicidad? Mira Jessica, yo era una persona que tenía todo Y cuando tú dices que una persona tiene todo, eso es decir bastante Tenía comodidades, tenía lo que la gente pensaría que es una persona que no tendría razones para no ser feliz Pero sin embargo yo llegaba a mi casa todos los días de mi vida con una sensación de que algo me faltaba Algo me faltaba Y era que yo estaba, no estaba viviendo con propósito No estaba viviendo realmente haciendo lo que me apasionaba Y disfrutaba muchísimo las cosas He sido una persona que siempre me he puesto muchísimas metas Entonces quería tener un hijo, quería tener un hijo Tuve mi hija, ¿no? Divina, mi hija espectacular, la quiero y la adoro Pero mi hija no es mi felicidad Después no, que quiero un carro, no, que quiero tener un esposo Y así me pasaba la vida poniéndome metas y metas y metas Y cada día metas más altas Entendí que la vida, mi felicidad no podía depender de nadie Mi felicidad tenía que depender única y exclusivamente de mí De lo fortalecida que yo estuviera por dentro Para poder soportar cualquier situación de la vida Y empecé a estudiar, entendí que la felicidad era una ciencia que se estudiaba Hoy en día hay muchísimas personas que estamos estudiando todo lo que es psicología positiva Y la felicidad es una decisión de vida Y entonces encontrando el camino de la felicidad ¿Cómo nos puedes invitar a encontrar a nosotros mismos con la felicidad? Mira Jessica, yo tengo una fórmula de la felicidad Una fórmula que entendí después de que entendí que tenía que hacer dos cosas Lo más importante es aceptar las cosas que no dependen de ti Y la segunda es cambiar las cosas que sí dependen de ti Entonces yo todos los días de mi vida vivo con ese principio Aceptar lo que no depende de mí y cambiar lo que sí depende de mí Y me inventé una formulita de la felicidad Y consta de seis palabras, dice es acepta Y la primera es la A La A de un profundo agradecimiento Cuando tú empiezas a ver la vida desde el agradecimiento Dejan la quejadera tan horrible Tú no ves que el mundo entero se está quejando y quejando y quejando Cuando tú empiezas a ver No, qué bendición que tengo trabajo No que perezas mi trabajo Sino qué bendición mi trabajo No que el pajarito canta Mira yo me levanto todos los días Tengo un cuadernito donde escribo mínimo 10 cosas diarias Por las cuales estar agradecida La segunda es la C De aceptar correctas decisiones Yo me hice responsable de mis decisiones Buenas o malas Pero me hago responsable de mis decisiones La E es un entorno saludable Saqué de mi vida todas las cosas y todas las personas tóxicas Esas personas que vienen y te dicen Cómo estás de gorda Cómo estás de... No vas a vender ni un libro O sea, el mundo está lleno de personas tóxicas y negativas Tenemos que alejarnos de eso Y si hay personas que están muy cercanas a nosotros Que son de nuestra familia Ok, definitivamente no nos podemos alejar de ellos No le des fuerza a lo que dicen Entonces el entorno saludable es muy importante Estuvimos en el evento contigo conectados De la empresa de telecomunicaciones Tigo UNE Donde nos contaron sobre estas estadísticas Que se vienen presentando Sobre el uso responsable de la internet Está con nosotros Marcelo Cataldo Él es el presidente de Tigo UNE Marcelo, bienvenido a Negocios en tu Mundo Muchísimas gracias Sí, hoy hicimos la presentación De nuestra estrategia de responsabilidad social Llamada Contigo Conectados Sobre el uso responsable y creativo del internet Todos sabemos que el internet vino para llegarse Ha cambiado nuestras vidas Nos ha transformado Pero el uso de internet conlleva riesgos y oportunidades Nos hemos enfocado en este estudio En entender qué riesgos y qué oportunidades existen Para los niños y jóvenes de Colombia Hoy tenemos 2 millones de niños entre 9 y 16 años Con una oportunidad enorme de informarse Y de entretenerse en internet Pero también con unos riesgos que es importante conocer Para poder ayudarlos Perfecto Marcelo Cuéntanos cuáles fueron esos principales hallazgos Que se presentaron y que arrojó este estudio Yo te diría como principal hallazgo Es que no es novedad, digamos Pero los niños el 75% de su acceso al internet Lo hacen a través de un celular Y el 84% de ellos han manifestado Que usan una red social Sabemos que en la red social Hay una oportunidad enorme De hablar y conectarse con sus amigos Pero también hay una oportunidad grande De que gente no conocida Acceda a nuestros niños y jóvenes Te diría que a nivel de riesgos Los dos más destacados Es el uso excesivo del internet Hay niños que nos han declarado En un 40% que han dejado de dormir o comer Por haber usado el internet Y el segundo riesgo Es todo lo relacionado al sexo Transmisión de imágenes, fotos Y todo ese tipo de contextos sexuales Pero también hay oportunidades Nuestros niños hoy buscan todo en internet Cómo cocinar un huevo Cómo amarrarse los zapatos Toda la información la buscan en internet Entonces hay un montón de oportunidades De información, de entretenimiento y de capacitación Excelente Hablamos de que surge una necesidad De responsabilidad social Cómo se va a hacer esta aplicación del estudio Y en qué proyectos de responsabilidad social Tivo Uni va a empezar a trabajar Nosotros vamos a trabajar en el siguiente año y medio Con 260 instituciones educativas Porque nos hemos dado cuenta Que los docentes son una pieza fundamental En el niño Nuestra estrategia de responsabilidad social A diferencia de otras No contempla sólo al niño y al joven Que es el centro Sino también a los padres A los cuidadores Y a los docentes Que forman parte de su ecosistema Y que son a quienes los niños recurren en ese momento 260 instituciones educativas en el país A nivel nacional Y más de 170 mil personas impactadas Cuéntanos a raíz De las conclusiones que se vienen presentando En el hallazgo ¿Qué nos podríamos recomendar a los padres Que están allá viendo el programa Negocios en tu mundo? Nosotros La base fundamental de nuestra estrategia de responsabilidad social Es el cómo hacer y el qué hacer De una manera positiva El internet llegó para quedarse 4 mil millones de personas en el mundo usamos internet Restringir, negar y prohibir el uso Es algo que no nos lleva a ningún lado Porque hoy todo es internet Tomar un taxi es internet Parar una cuenta bancaria es internet Entonces el uso responsable El uso creativo Forma parte del interior de Tivo Une Y eso lo queremos multiplicar Nuestro propósito es conectar a más colombianos Queremos conectar a muchos Pero queremos conectarnos de la mejor manera posible Así que esta estrategia nos llena de orgullo Porque realmente nos permite Saber que estamos haciendo un bien a la sociedad En un elemento tan fundamental y transformacional Como lo es el internet ¡Suscríbete al canal!